Este es un 2012 Mercedes-Benz C300. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 28,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.